Hey que tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior trayéndoles un nuevo video en esta ocasión les vengo presentando este radio galaxy dx 98 bhp este radio se lo preparamos para nuestro compa chávez y a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de enfrente del radio contamos con un frente personalizado color rojo debajo del medidor podemos encontrar la palabra chávez de igual manera todas las perillas con punta de diamante color rojo para que hagan juego con el radio detrás de cada perilla podemos encontrar iluminación led color roja el frecuencímetro la luz del medidor y el selector de canales son color rojos originalmente en el galaxy 98 estos vienen en color azul en la parte de abajo podemos encontrar el disipador del amplificador completamente en color rojo y podemos ver el detalle como brilla el disipador en los laterales podemos ver tapaderas cromadas completamente originales de este galaxy 98 de igual manera tenemos la base de uso rudo con sus perillas para sujetar el radio a la base cromadas con punta de diamante color rojo para que haga juego en la parte de arriba del radio podemos encontrar una caja de llamadores con 30 llamadores de entrada seis músicas de fondo control de volumen con una perilla de diamantes y de igual manera cada switch tiene punta de diamante rojo esto es algo nuevo que estamos agregando en las cajas de llamadores aquí controlamos los 30 llamadores de entrada aquí las seis músicas de fondo el switch extra es para controlar la barra de led color rojos audio rítmico estos switch que tenemos en la parte superior controla el modo ruleta de los llamadores de entrada y el modo ruleta de las músicas de fondo ahora vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que se cuenta este radicito y este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número dos este es el llamador de entrada número tres este es el llamador de entrada número cuatro este es el llamador de entrada número cinco este es el llamador de entrada número cuatro este es el llamador de entrada número siete este es el llamador de entrada número cuatro cuatro El octavo llamador de entrada Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Ahí tenemos la primera música de fondo Vamos a escuchar la segunda música de fondo Esta es la tercera música de fondo La cuarta música de fondo La cuarta música de fondo La sexta música de fondo es esta De igual manera contamos con el modo ruleta Este es el switch que controla el modo ruleta Sin moverle a los botones Que controlan la caja Cada vez que presionamos el micrófono Cambia de sonido De igual manera en los llamadores de entrada Tenemos el modo ruleta Vamos a escucharlo Ahora voy a apagar las luces Para enseñarles la iluminación LED detrás de las perillas Y los efectos que también tienen esta iluminación Y aquí ya tenemos las luces apagadas Y podemos ver la iluminación LED detrás de cada perilla de este radicito Iluminación color rojo En la parte de abajo tenemos el ventilador Con iluminación LED con iluminación LED también En color rojo ahí lo podemos observar Como hace juego todo Podemos traer la iluminación encendida O podemos también apagarla Ahí la tenemos apagada completamente La iluminación del frente en el radio O tenemos el efecto audio rítmico Vamos a poner aquí Un llamador de entrada Correcto Ahí está Las perillas audio rítmicas ¿Qué pasó? Encendemos un fondo musical Bueno Correcto Copiado 10.4 Ahí tenemos Las perillas que se iluminan Vamos a encender nuevamente la luz Y este es el radicito Galaxy 98 BHP De nuestro compa Chávez Si es que te gustó No olvides darle like Comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!